Cuando las olas del mar hembravesen y aquellos hijos de Dios ya no crecen aún perdidos en aquel lugar en una calle o en cualquier solar los marineros han visto llorar mil sirenas Cuando la sangre se pierde en el alba y el mundo empieza a perder la calma perdido en una guerra descomunal donde los héroes ya no intentan regresar y mil pájaros contra corriente rumbo al exilio van Sé que aunque las vírgenes dancen desnudas enardeciendo la ciudad oscura con que mil rostros anden con duda Sé que tengo que ganar Sé que aunque hay veces que se enfría el alma nadie podrá arrancarme ya las alas con que mañana desde mi ventana pularé hacia el sol un día en el doctor y en el doctor de la ciudad Ella se ha ido como tantas veces, afuera la sonrisa se decrece El mundo loco no para su andar, surgen borrachos de cualquier bar Y aquí la lluvia de mis ojos borra la tristeza Pues la derrota no cabe en mi espalda Y aunque aún prosigo cazando fantasmas Adjunto aquel pecado capital De hacer mi historia en cualquier lugar Sin ver distancia y sin volver atrás Mi camino Sé que aunque las vírgenes dancen desnudas Enardeciendo la ciudad oscura Aunque mil rostros anden con duda Sé que tengo que ganar Sé que aunque a veces se enfría el alma Nadie podrá arrancarme ya las alas Con que mañana desde mi ventana Volaré hacia el sol Volaré hacia el sol Mil sirenas No lloren más No lloren más Subtitulado por Jnkoil No lloren más Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil